¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una reseña de la base de la Splash. Esta base de aquí. Así que vamos a probarla y a ver qué tal, cómo es que va. Bueno, antes de aplicar mi base, lo que voy a hacer es limpiar mi rostro. Y lo vamos a hacer con un papelito de algodón y con este líquido que me encanta, que es de Bioderma, que la verdad me está gustando mucho. Me gusta porque deja la piel limpia, ya que yo tengo la piel grasa, entonces me ayuda. Entonces yo la voy a aplicar en mi rostro y es un líquido limpiador. Que lo puedes utilizar antes y después del maquillaje. Yo lo aplico porque a veces quita la suciedad que a veces no alcanzamos en ese momento. Y la quita. Luego voy a estar utilizando un primer. Este primer es de Face to Face. Esta de acá fue un obsequio de Martín, que la verdad me gustó mucho. Es pequeñísimo y este nos va a ayudar a poder cerrar también estos poros y a la hora que queremos aplicar nuestro maquillaje nos dure por más tiempo. Esta de acá sí me gusta, pero lo que sí, como me dijo Martín, hay que aplicarlo poquito producto, nada más. Como pueden ver ustedes, mata el brillo que tenía por acá y es lo que me gusta. Es como si tuvieras un escudo protector que te tapa totalmente los poros, te los sella y hace que como que te evites de sudar mucho. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar este de aquí. Este de acá viene en crema, viene con un protector acá. Y yo voy a utilizar lo que ya lleva el protector. Como pueden ver es el más oscuro. Tiene varios tonos, pero a mí me mandó los tonos como que más claros y este tono que es un poco más oscuro. Lo voy a estar aplicando de esta manera. Creo que como eso es mucho ya. Ok. Ustedes pueden aplicarlo con esponja, con brocha, con los dedos, como ustedes se sientan cómoda al aplicar. Yo voy a utilizar una esponja de Adara que pueden ver ustedes, yo la he mojado y miren como ha quedado. Súper grandota la esponja, pero está suavecita. Así que esta esponja es la que yo voy a tomar para difuminar mi base. Y pueden ver, es el tono más oscuro que yo pude conseguir de esta base, de esta marca. ¿Y para qué? Está bien, ¿no? No está tan, no está tan clara. Lo que sí me di cuenta es que no debes demorarte mucho en aplicar la base, porque esta base se pega. O sea, es, pienso yo que es como que de larga duración, porque se siente como que se pegara en el rostro y eso pues hace que te dure más tiempo, ¿no? Me da un parecido a la de Stee Lauder. Pero el tono me gusta, porque no lo veo tan clarísimo. A simple vista me encantó la base. Y les voy a decir el por qué. Porque cuando a veces he aplicado base, sientes como que todavía húmeda el rostro. En este caso se siente seco. Y para mí, que yo soy de piel grasa, me gusta. Porque a veces cuando yo me aplico base, ustedes han visto que cuando yo a veces ustedes me ven con solamente base, me ven como que con la cara todavía brillosa, aún teniendo solamente base nada más. En este caso he aplicado solamente la base y el rostro ha quedado mate, ha quedado seco. Y pueden ver, no transfiere, en los dedos. Es lo que me ha gustado. Como les digo, hay que aplicarlo rápido para que pueda como que pegarse bien en lo que es en tu rostro. Y lo que me ha gustado es que con la esponja se ha hecho súper fácil de aplicarlo y no me ha quedado como que en algunas zonas mal. Yo lo veo bien. Y como les digo, es el tono más parecido que yo encontré al mío. Y bueno, se ha quedado un poco el producto acá, pero igual ha quedado bien en el rostro. Y bueno, después de esto, ya ustedes pueden hacer lo demás, lo que es este contorno, pueden poner lo que es este, su corrector y lo demás que ustedes normalmente utilizan. Pero yo, en este caso, como yo quería como que más enseñarles solamente la base puesta para que ustedes vean realmente cómo es que, cómo es que luce. Porque muchas querían saber de esta base y como pueden ver ustedes, la piel no me ha quedado brillosa, aún así teniendo solamente la base. Eso quiere decir que la base se seca y queda mate. Y eso es lo que me ha gustado de la base porque hay bases que yo me las pongo y todavía siento que queda como que mojado el rostro, se siente húmedo. Y en este caso no me ha pasado nada de esto con esta base. Yo sé que esta marca saca productos de larga duración, saca productos contra agua y eso es súper bueno porque para mí me encanta, la verdad, a mí sí me encanta. Sasha sacándome las pestañas, no sé para qué me las saca, pero bueno chicas, es que la verdad a mí me encanta mucho este, estos tipos de base. La verdad que me encantó porque no ha quedado nada brilloso como ustedes pueden ver. Yo voy a utilizar un corrector que a mí me regalaron en México, me regalaron este corrector. No sé quién fue la chica que me regaló este corrector de acá. Y... no me quedo enamorado de la base. Bueno, este corrector lo voy a aplicar. Parece como que si no me hubiese aplicado nada. Disculpen mi ratón que está ahí atrás. Bueno, voy a aplicar este corrector aquí abajo de mis ojitos. Y yo siempre lo aplico un poquito más hacia este lado, hacia adentro. Eso me permite también que afine un poquito más mi nariz, ya que mi nariz es gordita. Entonces lo que me permite es este, como que afinarla. Entonces vamos a aplicar, porque este color la verdad lo veo como que muy bien. No sé qué marca es, pero listo. Entonces vamos a difuminarla con... Discúlpame que tuve que cortar, pero o sea, yo estuve haciendo travesuras. Por eso que estaba que me miraba de lejos. Y yo la miré y ¡ah! Se quedó quieta. Bueno, vamos a difuminar este corrector. Yo cuando a veces hay demasiado corrector puesto, lo que hago es subirlo y aplicarlo en el párpado móvil. Perdón, en todo mi párpado. Eso también me va a ayudar a que ya como que aplique un primer en mi ojito. ¿Ok? De esta manera. Me encantó estas esponjas de Adara. Ok, vamos a enfocar un poco más de cerca para que ustedes puedan apreciar y puedan ver el trabajo que estoy haciendo. Ok, ahora este corrector lo que vamos a hacer es sellarlo, porque es importante que también lo sellemos. Yo como tengo la piel grasa, entonces sí, para mí es importante que lo selle. Bueno, chicas, después que ya aplicamos el corrector, y la verdad que sí voy enamorada de esta base. Bueno, vamos a aplicar este polvo translúcido que es de NYX, que bueno, ya tengo otro. Gracias a NYX de México que me enviaron esto de acá. Este, ya tenía otro, pero estaba todo partido, porque bueno, con el viaje se me partió, pero bueno. Dios. Bueno, vamos a aplicar este producto para sellar lo que es el corrector que hemos aplicado. Me encanta porque el rostro no lo tengo húmedo, y eso me sorprende mucho. Muchísimo, muchísimo. Aparte que el primer también es excelente, este que me regaló Martín. Está bellísimo este. Y vieron, el rostro no lo tengo nada grasoso, y eso me encanta. Bueno, chicos, ustedes como pueden ver, así es como me ha quedado la base. Solamente me puse un poquito nada más de contorno, solamente un poquito. Y bueno, la verdad, a mí sí me ha gustado la base, y me ha gustado primeramente porque no siento el rostro húmedo, no siento el rostro como que con ese miedo de que tal vez haga esto, y como que se va a manchar, o voy a manchar la ropa, o cosas así. La verdad, me ha gustado bastante esta base. Le pongo un 10 a esta base, y esta marca sí manda, se hace envíos internacionales, y la verdad, me ha gustado muchísimo porque no siento el rostro brilloso. Y eso que antes de aplicar el polvo traslúcido, o sea, ustedes también han visto que el rostro ya estaba seco, ya estaba sin brillo, y eso me ha gustado bastante de esta base. Y eso sí, que antes de aplicar también, bueno, no es la primera vez que aplico esta base, es la segunda, tercera vez que lo estoy utilizando, y las otras veces lo he aplicado sin este primer, o sea que no necesariamente tienes que tener este primer para que te quede el rostro así, y yo les digo esto porque no vayan a pensar que solamente mi labro está haciendo esto, porque a mí que yo tengo piel grasosa sí me funciona también, sí me funciona muchísimo, pero también lo que es la base también está excelente porque yo las dos veces pasadas que la he utilizado, la he utilizado solamente la base nada más. Y bueno, espero que les haya gustado este video, chicas, simplemente quería hacerlos así nada más, sin ponerle más cosas, porque quería que ustedes realmente vieran cómo es que quedaba la base sin hacerme las cejas, sin ponerme rubor, ni nada, solamente le doy un poco de luz aquí, y un poco de contorno aquí a los lados nada más, así que quería hacerlo lo más rápido y lo más natural que se podía hacer. Así que eso sería todo, chicas, espero que les haya gustado este video, y si te gustó regálame un dedito arriba, no te olvides de suscribirte también al canal, dejar tu petición y dejar también tu comentario aquí abajo. Así que nos vemos, chicas. Bye, bye.